Bueno, voy a repasar las potencias porque tengo alumnos de bachillerato que tienen problemillas para trabajar con las potencias. Primero voy a poner las propiedades. Cualquier número elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Bueno, si tengo una potencia del producto de dos números, esto se puede escribir como a elevado a n por b elevado a n. ¿Por qué? Yo creo que es muy importante que entendáis bien la razón por la que estáis haciendo lo que estáis haciendo. Muchas veces se pone la gente a aplicar las reglas y se las aprende de memoria. Si las olvida, no tiene dónde agarrarse. Pero si sabe de dónde salen, nunca se le van a olvidar porque conocen el principio matemático en que se basan. Entonces, aunque parezca más rápido aprenderse la regla de memoria, al final lo hacemos mal, suspendemos y tendemos que hacerlo otra vez. Con lo cual perdemos el tiempo. Es más rápido, aunque parezca más lento en principio, aprenderse las reglas razonándolas y entendiéndolas. Y así ganamos tiempo. ¿Qué pasa? Que parece que es más esfuerzo, pero no porque no nos tenemos que estudiar las cosas dos, tres, cuatro y cinco veces. Y nos las aprendemos mejor. Esto sale de que a por b elevado a n es a por b, por a por b, por a por b, por a por b, n veces. Entonces, como la multiplicación es conmutativa, puedo poner todas las as juntas y me queda elevado a n y b elevado a n. Por tanto, me queda a elevado a n por b elevado a n. ¿Para quién no le gusten las letras? Dos por tres elevado a cuatro sería dos por tres por dos por tres por dos por tres por dos por tres. Si lo reordeno, porque la multiplicación es conmutativa, puedo cambiar de orden dos por dos por dos por dos por tres por tres por tres por tres. Y de aquí saldría dos por tres por tres por tres por tres por tres por tres por tres. Que es la aplicación de esta fórmula. Es mucho más fácil entender que aprenderse de memoria las cosas y mucho más divertido. Luego, otra fórmula es que a partido b elevado a n es a elevado a n partido b elevado a n. Podemos hacer el mismo razonamiento que hemos hecho ahí. Otra fórmula es que a elevado a m por a elevado a n es a elevado a m más n. Es decir, dos elevado a cuatro por dos elevado a tres es dos elevado a siete. ¿Por qué? Porque dos elevado a cuatro es dos por dos por dos por dos y dos elevado a tres es dos por dos por dos. Es decir, queda un siete. Dos elevado a siete. Si están dividiendo a elevado a m partido a elevado a n es igual a a elevado a m menos n. ¿Por qué? Pues si tenemos dos elevado a cuatro partido dos elevado a tres queda dos por dos por dos por dos y abajo dos por dos por dos. Se simplifica y queda dos elevado a uno. Y por último, a elevado a m elevado a n resulta que es a elevado a m por n. Se multiplican los exponentes. ¿Por qué? Pensemos en dos elevado a tres elevado a dos. Esto sería dos elevado a tres por dos elevado a tres. Y aquí aplicando esta fórmula se suman los exponentes y queda dos elevado a seis. Otra regla muy importante es que a elevado a menos n es uno partido a elevado a n. Esto permite pasar cuando nos den un exponente negativo a una fracción o al revés según nos interese. Esto tiene una razón muy simple y es que uno es a elevado a cero. Y si resto usando esta fórmula cero menos n me queda efectivamente a elevado a menos n. Que es uno partido a elevado a n. Bueno, pues una vez que nos sabemos todas las fórmulas podemos hacer ejercicios como, pero es muy importante sabérselas bien, de memoria. Podemos hacer fórmulas como dos elevado a tres por tres elevado a cinco por cinco elevado a dos partido dos por tres elevado a tres por cinco elevado a cinco. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace del siguiente modo. Se miran los que tienen la misma base. Dos elevado a tres con dos elevado a uno se restan y tres menos uno es dos, así que queda dos elevado a dos. Aquí queda tres elevado a cinco con tres elevado a tres también elevado a dos. Pero aquí cuando el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador hay gente que se equivoca del siguiente modo. Pone cinco elevado a tres y no es así porque si resto dos menos cinco es menos tres. Y tampoco está bonito ponerlo así. Yo prefiero pensar en que cuando el exponente abajo es mayor lo que hago es restar y lo dejo abajo. Esta es una de las formas más comunes de hacerlo. Otro tipo de ejercicio un poco más complicado. Bueno, pues hay gente que todavía se pone a hacerlo con la calculadora. No, lo primero que hay que hacer es factorizar. Dieciséis es dos elevado a cuatro. Ochenta y uno es tres elevado a cuatro. Y seiscientos veinticinco es cinco elevado a cuatro. Y el denominador nos lo ponen todavía más complicado porque nos ponen setenta y dos. Pero si factorizamos es ocho por nueve que es dos al cubo por tres al cuadrado. Por ciento veinticinco que es tres al cubo. Perdón, cinco al cubo. Solo tendríamos que restar y nos quedaría dos por tres elevado a dos por cinco. Y aquí al final si queremos, si podemos multiplicar. Dos por cinco, diez por nueve, noventa. ¿Vale?